Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo seleccionar ajustes de red y solucionar problemas de Wi-Fi en vivo V23. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego más abajo abrimos la pestaña Sistema, es la penúltima en este caso. Y luego pulsamos aquí la opción Opciones de restablecimiento y seleccionamos aquí la primera opción, Restablecer Wi-Fi, Red Mobile y Bluetooth. Así vamos a borrar ajustes de Wi-Fi, datos móviles y Bluetooth, no se puede restablecerlos por separado. Entonces más abajo confirmamos, confirmamos otra vez, esperamos un poquito y ya están los ajustes y ya se han reestablecido. Muchas gracias por ver el vídeo, te metí el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.